Porque quien se viene ahora es el humor de peso y sin censura, McDonald's Show. ¡Opa! 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 ¡Para! 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 ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¿Por qué? ¿Por qué? Si con la caída hiciste cagar el estudio el otro día. Si querías hacerlo más cagar. Espera voy a saludar a las cabras. ¿A dónde están? Oye, oye. ¿Se esperaron que el otro día hubo un sismo de magnitud importante? ¡Ah! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Quieren ver dónde fue el epicentro? A mí, mire, mire. Acá está el epicentro. ¡A mí! Toda una semana para reparar el estudio, pero ya estamos aquí, señores. ¡Sí! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Y el guatón es sin cintura. ¿Cómo estás, papito? Yo bien, compadre. ¿Cómo has ido? No sabéis nada. ¿Qué pasó? Anduve viajando por altos países. ¿Dónde fuiste? Yo fui a Bolivia. ¿A Bolivia? Las bolivianas me querían las bolivianas. ¿Qué? Me querían las bolivianas. ¿Ah, sí? Me daban besitos las bolivianas. Me acariciaban las bolivianas. ¿Te acariciaban las bolivianas? Sí, pero me vine. ¿Por qué? Me mordieron las bolivianas. Aquí tengo la cicatriz. ¿Cómo estás imbécil? Sí, vos, yo viajado. ¿Dónde he viajado? ¿A qué parte conocés tú? Yo, vos, 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 vos conocí Alemania. ¿Alemania? ¿Ah? No conozco Alemania. No, vení que... Tení que viajar, Juan. Viajar, 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 viajar. Viajar, viajar. Viajar, chancho mierda, viajar. Ya, ya, viajando. ¿Conocí Italia? Italia. ¿Conocí? Lindo, Italia. No conozco Italia. Tení que viajar, Juan. Viajar, 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 viajar. Viajar, 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 viajar. Ya, hueón. Conocí España. España. España, ¿conocí? Viva España, che. No, no conozco España. Oye, vos, ¿soy hueón? ¿No creís que la pati Maldonado le va a pagar a Claudio Reyes? Sin censura. Sin censura. Sin censura. Sin censura. Sin censura. Sin censura. Oye, no conozco. Ya. Tení que viajar, Juan. Viajar, 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 viajar. ¡Ah, no, 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 no! ¡Me cabreaste con tu viajar, viajar! ¿Vos conocías al Charlie? ¿Al Charlie? No, no lo conozco. Es que se queda con tu señora cuando vos viajáis, viajáis, viajáis.